Llegaste tú, llegaste tú, y tu presencia le dio a mi vida una dirección Llegaste tú, llegaste tú, y con tu amor tú penetraste a mi corazón Y de regreso, Miguel, el infamoso Huerterito, en La Galarra, y los infamosos del barrio El infamoso de meses, en Aquitsco, Puebla, y los infamosos del barrio Si mi mundo se derrumbaba, no tenía sentido para mi vivir Noches oscuras, y días nublados, todo eso ocasionado por ti Toda la tristeza que había en mi mundo, desapareció Salió el sol, salió el cielo, se alegró mi corazón Llegaste tú, llegaste tú, y tu presencia le dio a mi vida una dirección Llegaste tú, llegaste tú, y con tu amor tú penetraste a mi corazón El infamoso fallito, el New Brown Queen, New Jersey Víctor Duxbox Y la infamosa Mari, la que te presenta en New Jersey Abriste atrás y armonía, nuestro amor que existe por ti En vida toda esa alegría, y todo esto te lo debo a ti Toda la tristeza que había en mi mundo, desapareció Salió el sol, salió el cielo, se alegró mi corazón Llegaste tú, llegaste tú, y tu presencia le dio a mi vida una dirección Llegaste tú, llegaste tú, y con tu amor tú penetraste a mi corazón Y esto se da, para los famosos del barrio Allá, en México, de parte del famoso, huertelo Llegaste tú, llegaste tú, llegaste tú, y con tu amor